Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Este tema es muy interesante, vamos a mirar cómo podemos colorear cualquier cosa que tú desees y proporcionar figuras maravillosas, en este caso nos proporciona una cierta forma de estirar. Puedes seleccionar entre una camiseta, un cobertor para una almohada, un bolso, una gorra, es importante el tipo de material, en este caso es en algodón, porque la fibra o este tipo de tela permite que haya mayor adherencia del color sobre la misma. Seleccione una camiseta, la apago y ahora nos disponemos a ir al sitio donde le vamos a colocar ahora el color. O queremos que esta tenga un diseño, en este caso que tenga una apariencia de espiral, colocamos la prenda y con nuestras manos le vamos haciendo desde muy en el centro hacia afuera, creando una forma de remolino, como lo estamos viendo ahora en el video. Damos vuelta y vuelta y vuelta, la cuestión es que la fibra o el elemento, la camiseta que hemos seleccionado, quede completamente enrollada dentro de este mismo remolino que estamos formando. Luego nos valemos de unas tiras de caucho, unos rubber band o cualquier elemento que nos permita amarrarlo y sujetar de tal forma que esa forma de remolino permanezca. Ahora viene el color, realmente es color por inmersión, se colocan en unas vasijas los colores de manera separada, el verde, el amarillo, el azul, el rojo, el color seleccionado. Ubicas que color quieres que sea la prenda, la sumergimos sobre ella dos, tres veces. La idea es que entre más fuerza tenga color, pues más va a permanecer. Lo escurrimos un poco y luego lo colocamos por el otro costado que no está pintado sobre el otro color. Igualmente lo escurrimos y tú puedes guardarlo inmediatamente en la bolsa y después ver el resultado o lo puedes ver el resultado ahora. Mira, lo tenemos bello, me encanta. Queda el blanco, el rojo y el verde y nos da la forma, no muy marcada, pero sí de un remolino. Lo colocamos dentro de una bolsa plástica para que nos permite que este color coja un poco más de fuerza. Luego lo retiramos y lo podemos tender para que este se seque. Y ya, luego vamos a ver el resultado final. ¡Fenomenal! Una camiseta loca, bella y muy fácil de hacer. Son ideas para ustedes, youtubers, ideas que tenemos que tener en cuenta. Muy fácil de hacer. You can do it, youtubers. Thank you. Watch the videos, share, and do not forget to choose, I like it, thumbs up. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Thank you for being with Explorer Condora.